Política seria y charlatanería política. Un ciudadano colombiano del común puede tener más cultura política que un suizo. Lo que pasa es que éste tiene un mayor grado de responsabilidad en el hacer, debido al gran respeto que tiene por las normas y a una gran humildad social. Columna de Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Es Quilo, uno de los padres y gran representante de la tragedia griega, decía que en la guerra la verdad es la primera víctima. De la misma manera hay que afirmar que en política la verdad es la principal víctima de la charlatanería. La política es un asunto muy serio que involucra el ser y hacer de los pueblos. Quien ejerce el poder lo hace como parte, a nombre y en representación de los ciudadanos que optaron por elegirlo, depositando en él todas sus esperanzas y anhelos. El origen ciudadano en el ejercicio del poder hace que sea especialmente exigente la disposición de carácter, la actitud y la actitud del gobernante. Con fundamento en estos postulados es que hay que diferenciar dos formas de concebir y hacer política. Por una parte están aquellos que con seriedad y conocimiento asumen su papel como representantes de la comunidad. Estos son muy diferentes de otros, que derrochando chavacanería, sinceridad, sin coherencia asumen la función de gobernantes, olvidando que sus hechos y palabras comprometen el presente y futuro de un pueblo. Circunstancias especiales me permitieron analizar en los últimos días el ejercicio del gobierno en Suiza. Allí opera una especie de administración colegiada en cabeza de un consejo estado, máximo órgano del poder ejecutivo, cuyo presidente o primer ministro actúa como una especie superior entre pares. Un hombre de gran sencillez y honestidad, como todos los miembros del gobierno. Existe la creencia de que el alto grado de cultura política de los suizos es lo que les permite desarrollar un gobierno con esas características. En ese sentido estricto, ello no es cierto, un ciudadano colombiano del común puede tener más cultura política que uno suizo, lo que pasa es que éste tiene un mayor grado de responsabilidad en el hacer, debido a dos circunstancias que se han conseguido con la educación. En primer lugar, un gran respeto por las normas y en segundo lugar, una gran humildad social. Nadie se cree salvador del grupo y las principales decisiones políticas se toman en común, previo estudio por los organismos correspondientes. Ese es un caso de seriedad política, como lo es la forma como las grandes naciones adoptan sus decisiones más delicadas, incluso en asuntos internacionales. A raíz del recrudecimiento de la violencia en el Medio Oriente, gobiernos como el de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra han ido formulando pronunciamientos, eso sí, previo estudio de sus altos organismos asesores. No sucede lo mismo con nuestros pocos serios gobiernos, que de manera inmediata, sin análisis de fondo, sin utilizar protocolos ni organismos asesores, a través de redes sociales salen a emitir voces en favor de uno u otro actor. La rápida incoherencia de dichos pronunciamientos no solo del gobierno de Colombia, son clara muestra de la falta de responsabilidad y seriedad con que un gobierno debe manejar todos los asuntos de poder, especialmente los relacionados con política exterior. Es la diferencia entre política seria y charlatanería política.